ah con que se jugará vez con que se jugará vez a ver como yo me pero no se puede jugar como yo me importa es un campeón de los t3 y no es un campeón de los t donde esta vez vez más trot revolter o se tiene jugarlo alrededor los dos revolters con más cruz alistar a lo mejor meter a ni a ni hecho no no a nieto en uno vale más o menos me lo imagino no me lo estoy imaginando más o menos me lo estoy imaginando claro o sea jugarlo con gatti teens a ni alistar 14 más crots algo así tiene que ser no tienes algo del estilo gente blue bath a la equidad a la equidad madre mía manute pero que pero que mesa llevas desgraciado vaya paliza te voy a pegar luciano es en pancia bueno este rango esto es el pbe el nuevo set de hermano esto es el nuevo set ¿alguardo? ¿alguardo? si voy a jugar vets puedo coger este alistar o sea este este pavo esto tiene que ser mejor analizando la situación de una forma correcta si voy a jugar vets quiero jugar 4 más con muchas movidas defensivas por lo que es la misma de la capa de fósforo madre mía manute vaya salida tienes puto desgraciado vaya salida tienes manute hay que saber jugar este juego ganando ayer una vez con super revolte reventó mi tome pero si este verse esto es de 3 no es esto es de 2 o sea no lo puedo rolear al 6 sabes es lo que yo os digo no se puede jugar yo lo que os digo es vets alistar vets alistar no 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 jim bike 1 2 3 4 5 6 7 8 3 revolters 4 más todos por diestres de volters transfer a x gadget in force y esta está balanceado yo creo que lo veo bien yo creo que lo veo bien aquí es hostia tenemos en las 11 y 11 ¿y qué pasa? no sé, 4-1 esto no lo tenemos para nada del mundo y es blue off aquí para transicionar junto a esto que me da 3 hackers, que rato está esto y un deseo ya está pedido es un buen deseo ojalá se cumpla best debería ser compo de level 7 re-roll sí, junto a lo mejor pillar ani3, alistar3 best3 algo de ese estilo, ¿sabes? jugar gadgetins con nart3 también prancer con eco este yo la compo que veo es esa o sea, este la compo que veo más clara es esa, bros no es otra oh, right me encanta este carrusel oh, right ¿quién me ha grifeado la lágrima, tío? el farinbo aletair que se va a jugar un superfreal ¿sabéis? entonces yo en esta compo saco best3 aristar3 nart3 pyre3 ani3 si puedo y es una comparda una comparda mmm, blue bath ¿quién me ha grifeado la lágrima, tío? Ya salió esta nueva mesa ¿Cuándo sale el nuevo set? El nuevo set sale Dari dos semanas Pero en el PBE Lo podéis jugar todos vosotros Hermanos ¿En Twitch hay anuncios Si eres sub también Crazy? Te pueden salir Pero no son tus anuncios Son como los anuncios De la plataforma Por ejemplo Cada tres veces Que cambias de stream Te ponen un anuncio Y no depende del streamer Hay cosas así Qué putos sinvergüenzas, tío Ya, hay cosas terribles Con Twitch, pero bueno Qué putos sinvergüenzas, tío Aquí seguimos de momento Che, tú, quince poca vergüenza Gente, actualización No me han dado ni una vez Y la necesitamos al tres Yo esta combo Lo voy a jugar sin uno Bueno, depende Ojalá sin Jin Y que me den espátula Revolter Con la espátula Con la espátula Revolter Está rota, tío Transicionamos con Bluebath Leblanc Si nos dan el Bluebath Con tres hackers Joder El Pyre está rotísimo, tío Menos mal que no existe El corazón helado Aquel, eh O sea, ¿te acordáis? El Pyre doble corazón helado Cuando estaba Uff Qué asco estaba, tío Qué puto asco, tío Sí, sí, sí Y recuerdo Y le puedo meter anuncios Tienen otro obras Y encima son muy abusivos Joder Sí, sí, sí En el móvil no se puede jugar Ahí tenéis razón, hermanos En el móvil no se puede jugar En el móvil no se puede jugar A ver qué va a jugar la gente Clean Safeword Manu Bastante cerdo Manute Winning con tres Renegades Aprendete este start Y el rolito que voy a hacer ahora Aprendete esta combo, crack ¿Qué? Ahora, ¿qué jugamos de los supers? No podemos hacer ítems Es una pena Pero no son malos ítems Yo te voy a rolear, gente O sea, te voy a rolear 100% Pareja de Shins Pareja de Pites Pareja de Parks Malves Te voy a rolear 100% Manu, te crea una plataforma nueva de streaming Tío, ¿sabes de dónde puede costar Crear una plataforma nueva de streaming, hermanos? Yo no pongo el dinero, tío Si es que eso es lo que no entiendes todavía De la vida Y bueno Sí, sí Encuentra una empresa que te ponga 130 millones de euros Marina Las hay Hombre, claro Las hay, sí La plataforma de streaming es meme Pero para otras cosas El pipe está rotísimo, tío Vaya nerf se va a comer el puto pipe Ulti Nice Hay que rolear, tenemos nuestras parejitas Bueno, la puta es esto, ¿no? Bueno Tres renalados, tres infinitim Roleos al 5 y al 6 Porque son costes 1 y 2 Y ya es ganado A lo mejor no hace falta Rolear mucho Bueno, sí, voy a rolear Joder Hay algún empresario en el chat Joder, vaya roleos Vaya roleos Vaya roleos No me dieron nada interesante Puede ser que esté muerto, gente Empresarios en el chat con 130 millones en el banco Bueno, no, claro Con mil millones en el banco Porque las invierte a 130 Yo soy autónomo Yo también, hermano Yo también Aquí somos todos autónomos Un segundo, voy al baño Gente, no sé cómo salir de esta situación tan mala En la que me encuentro, tío No me han dado ni una vez Manute ha ganado Manu O sea, Manu ha ganado Manute 130 millones, no Pero 130 Y 130 incluso nos puede llegar a costar Yo tengo una empresa Pero mil millones son muchos David, eso es porque mínimo uno tienes Ese comentario es de Ese tienes uno Ese comentario es que tienes uno Y no estás suscrito, Rano Con un milloncete en el banco David, me estás cabreando Yo te digo eso ¿Me has cabreado ya, tío? ¿Tú sabes por qué tiene un millón? ¿Por qué no lo tira? No regala el dinero Bueno Puedes regalar el dinero y tener un millón también Aviso 200k Oye, no está mal 200k No te permito estar en el chat Diciendo que tienes 200.000 pavos Y no estar suscrito, ¿eh, David? Mira, ¿eh? Vale Ahora sí que te lo permito Mira, 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 ¿eh? Mira 0,0000006 Viltruins Actualmente es una mierda David, te quiero Brindemos por esos 200k, hermano Brindemos por esos 200k, joder Brindemos Porque si están es para brindar por ellos Son delicias 200k, sí Vamos a vender ribbons aquí Que no las quiero No sé qué hacer, gente No mando ni una vez Pero bueno Vamos tirando Dame uno de esos 200 ¿Follow de dos años, David? Una polla es follow de dos años, David Es follow de dos años, David A ver David siguió el canal Desde el 7 de marzo del 2021 Lul Hace dos años nos conocimos, David Bueno, me conociste Grande, David Sí, pero no me meto mucho en Twitch Hombre, si has parmeado 200k Es normal Que no puedas estar mucho en Twitch Nunca es tarde La dicha es buena Nunca es tarde Nunca es tarde, hermano Dos años de follow Si la pizza es buena Una pichita Quieren salir las cosas, eh, gente Quieren salir las cosas Pero están tímidos O sea, las bets están súper tímidas ¿Aquí hay alguien jugando bets? No Nadie Nadie jugando bets Nadie jugando bets Vale Manute se está jugando Manute se está jugando un redroll Pero tienes que saber que hay alguien jugando O sea, Manute está grifeando a Marconatus, ¿no? Perdona, pero yo voy jugando esto desde el stage 1 Y si me están grifeando a mí es su problema Joder, si me están grifeando, chaval Vaya grifeada me están pegando Bueno, la grifeada has sido tú a él ¿Qué dices? Si tengo esta compo desde la 2-1 Claro, pero es que él ha hecho opening Y está haciendo esta compo Bueno, pues me está grifeando, entonces Ha hecho un par grifearme No, porque yo llevo haciendo la compo 5 rondas antes O tú a él Ese, claro El grifear o el no grifear Claro, depende de qué punto Depende, depende No, no depende Si tú juegas la compo Que lleva jugando un tío 5 rondas Le estás grifeando Ya, pero tú tienes que pensar Tiene, hostia Tiene más fácil de transicionar Una persona que va a Winstreet O una persona que ha hecho open Da igual eso Si tú 5 rondas después Juegas un redroll Que está jugando otra persona Da igual Le estás pegando una grifeada monumental Pero tú has subido el 5 O sea, yo ahí te digo Sinceramente Que yo hubiese pensado Que tú no ibas a jugar la compo Que simplemente ¿Cómo no voy a jugar la compo? Si estoy roleando al 5, Iguana ¿Cómo no voy a jugar la compo? Yo ¿Qué dices? Porque has subido al level 5, digo Que se rolea el 5 Ya ve A ver un segundo No, tío Pero normalmente Cuando haces un redroll No subes al level 5 Es lo que te estoy comunicando ¿Sabes? No pushas level 5 O sea Vas losing Haces la tibia estrategia de losing Level 4 Roleas por encima de 50 Level 4 Me ha destrozado la partida Pero así Jugando la people Buen día ¿Qué pasa allí? Viciando ¿No estás? A ver, tu situación es buena O sea, estás jugando Infinity Tienes Tensión 3 Puedes jugar ¿Puedes jugar con el diatrosa? Sí, pero ya tendría todo al 3 Vale ¿Qué vendemos aquí, gente? Mejor que Fiora no la vas a jugar ya No se han dado ni una Fat Inverse Queremos forzarnos una vez Si no se han dado una Fat Inverse Voy a preparar el trajecito del desayuno Yo bien, viciando Yo viciando Muy bien, tío Estamos aquí jugando el mano Unas partiditas traviesas Y Chilling, tío Hostia Tío La espatura de Oxford Tiene que ser buena La tienen que Por cojones Tiene que ser buena La espatura de Oxford Por cojones Tiene que ser buena 6 undergrounds ¿Quién está jugando 6 undergrounds? ¿Quién es el que está jugando 6 undergrounds? ¿Es Alejo? ¿Alejo estás jugando 6 undergrounds? 92 de vida Bueno Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues ¿No? ¿Qué decir? Buenos días ¿Qué vas, Rachel? Buenos días ¿Cómo estás? ¿Hacía tiempo No nos veíamos, Rachel, eh? La Rachel está desaparecida, tío Últimamente Hacía mucho tiempo Tío, no nos veíamos, Rachel El Pythral 3 Tiene que ser un pichón Ya flipas Roleo por Beds, gente, ya No me han dado ni una Fatin Beds, tíos Pues aquí estoy ¡Hombre, Rachel! Eh, tengo Tengo Señorita Rachel Gracias, hermanita Te quiero mucho Visitos muy grandes Para ti Pero estés de putísima madre Y vas a disfrutar de un día maravilloso Joder Qué menos, ¿no? Qué menos que disfrutar Un día De un día maravilloso Esto me sobra bastante Quiero Rift Quiero Rift Quiero el Fatin Red Volter Roleo por ello Tengo Beds ya Cuarenta ¿Tiene treinta de mana o tiene cuarenta de mana, tío? Antes tenía cuarenta de mana Achille Eto de Luden Beds Blue Up Giant Slider Increíble Mi gracia, Rachel Besitos muy grandes para ti Es porque el curro y la vida vaya bien Quinto Heist No, pero tú tienes que ir a por el ¿Vas por el quinto? Puedes llegar a ocho Puedes hacer el récord Puedes hacer el récord de Heist A ver Siete es lo máximo, ¿no? ¿Hay ocho? Claro Yo no sé si hay ocho A lo mejor no hay ocho Tienes setenta y seis de vida La historia se tiene setenta y seis de vida En principio no hay ocho Hostia, yo la situación de Alejo no la he visto tan logro en mi vida Pero en mi vida Además con paralel Mira, 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 mira esto ¿Por quién lo cambio? Por Jean Esto nos da cuatro más crots Y esto es un apegredido Arcángel Moreno Tira apegredido por tanto Y esto se va a meter aquí Vale, esto fuera Este se alejo Y a Alejo le meto una Que no quiere otra Y a Alejo le meto una Que no quiere otra Ahora tenemos que encontrar Betz tres Tal vez Malphite tres Alistar tres ¿Qué hace Redwalker? Redwalker Hace así Es bastante complejo Saca un Zag, ¿vale? Y este Zag Lo que te da Es la última O sea Aparte de Hostia, mira Aparte de El propio Zag, ¿no? Que está al 2 Pues si tengo de las fechas el 2 Pues lo tengo al 2 Aparte de esto Lo que te da Es La última sinergia Por ejemplo Si me junto aquí Me da tres Renates Si lo junto aquí Me da cuatro Mastro Si lo junto aquí Me da Hacker Entonces ahora mismo Me está dando cuatro Esto Pero me podría dar también Tres Renates Con el Viego O sea Tengo un Zag Que depende O sea Juguetón Un Zag Juguetón Tengo un Zag Juguetón Si Si no necesita estar Si, si Tiene que estar Simplemente es el Mastro No es eso Un Zag travieso Un Zag Que va de flor en flor Viendo Quién es el que más le gusta Zag Zag Super Ezreal No sale Pero gana Aún así Voleteire gana Este es el más cercano Pero si lo pongo aquí Sigue siendo el más cercano La historia es que Zag es más crot ahora Claro Zag es más crot Tiene 1500 de vida Tampro tiene tantísima vida ¿Qué hace la ulti de Zag? Vale Es el mismo Zag Que el Del set Anterior Este campo de pelea Que tienes No sé Qué me pasa Con el que me incomoda Mucho la vista Es solo a mí El campo de pelea Puede ser A mí tampoco me gusta mucho El hecho de que vaya cambiando De movidas No me gusta Es la verdad Tiene razón A ver si lo que nos dan Tal vez es Un cáliz La trap cloud Trap cloud Trap cloud Tralis No sé si os gusta Pero a mí sí Trap cloud Tralis aquí Trap cloud Tralis por aquí Y arroblemos Beds Vale Han salido Otrositas Pareja de Beds Me falta un pipe Pareja de estos Me gusta Y la movida Además Es que tenemos Echo de Luden Y cuatro Otsforce Lo que pasa Es que son Super tanques Ahora Ahora ya no Ya no están Por velocidad De atar Sino que Lo que hacen Es que son Super 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 tanques Hay un super Lo que va Se va a necesitar El Last Whisper En este set Un montón Tío El Last Whisper Va a ser Un ítem Necesario Fíjate Este tío Tiene una compu Espectacular La noticia Las Whisper Y ese Tío 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 Vale Este es el Este es el Siete O sea Esta Va a ser por el Ocho Ya Pero que sentido Tiene esto Ciento y noventa De oro Te daban O sea Level nueve Gratis Aquí manute Con Luciano Tres Silas Tres Le falta Un par de Ramils Para Ramil Tres Qué bueno Spike Qué bueno Spike Vale Tío Ver esto Tío Esto Nunca Nunca Lo he visto Tío Ocho Trangeo De ocho Este es un Trangeo De ocho Es un Trangeo De level Siete Este es el Hortado Trangeo Qué le dan El alejo Haciendo historia Qué le han dado No han dado Nada Millones de oro No han tenido que dar Parece que no habían dado Nada Le han tenido que dar Doscientos Trescientos Cuatrocientos De oro Doscientos De oro Doscientos De oro Y dos ninos Y as Bueno La legendaria Tres La andaba Basicamente La andaba La legendaria Tres Doscientos De oro Y dos ninos La legendaria Tres Eso está claro O sea Buenos días Perola ¿Tú qué estás? Tengo la vida Guapísima Mirale la mesa ¿Le ha dado tiempo Para enviarla? Ha continuado con Los seis Under rounds Pero no Hay cosas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Hay otros Hay más Trot Me lo va a quitar Me cago en mi vida Deathblade Chalice No sé Qué es mejor Te lo digo yo Pues Deathblade Tal vez era Chalice Para instalar Ulti de Pyke Instalar Ulti de Pyke Era buena ¿Ves tres gente? We got it We got it Viego dos Perfecto Me falta un jin Para jin dos Vamos a ver la versa Al tres Alejo 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 va a cargar Hostia ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 No creo que se muera Alejo ¿No? Eh La que Metí toda la compo Pero no agita Una vez ¿Qué ha sido esta vez? Tío Alejo vende todo A la puta mesa Y saca un fiel Al tres O algo así No, pero se va chilling Eso que le he ganado yo Pero A ver Puedo cambiar La vida está al dos La puede mandar A tomar por culo Por un fiel Al dos Quiero esto al tres También El puto Pyke Madre mía Que ha pegado La bestias Hostia Se nos va Alejo Se nos va Alejo Al borde del precipicio Canjeo De ocho No ha quitado Ni uno al tres F No Alejo Hay mucho Hay mucho redroll Tío Esta partida Madre mía Lo que pega La bestia Lo que pega La bestia No hablando Al fiel Al tres Menos mal Porque es el insta Win Vale Tenemos Pyke al tres De acuerdo Tenemos Pyke Tres Tío Es injusto Que el zack No esté al tres Si tengo Pyke al tres Y Versa Al tres Tío Es injusto ¿Qué metemos ahora? Heard Syndra Renegade Leona Agis Leona es buena Si Leona es la clave Jin uno A lo mejor Ronjin dos Me estás diciendo Que a lo mejor Ronjin dos Mira Caliz Caliz es insta Ulti Este pavo Si Este es God Por insta Volteáis Bombísima Es interesante Vale Hay que quitar Los ítems De malfite Por lo que estoy Viendo ya Por eso malfite Apesta Bastante Metérselos A Annie O al propio Viego No Jokes Ha hecho insta Ulti No me he dado cuenta Lo que pega La vez de una Ulti Es una locura Y este Tío Es una locura La espátula Padre mía Lo que pega La Es esto Tío Milenaria Pega la Verge Mil Mil De Aria Pega La Verge Manu Se nos Va Top 6 Pero Que lo Es este Dios Eso lo Vivo Bastante Bro Está Está El 3 Si Está El 3 Si Y si No le puedo Poner Esto Qué paliza Me vas a pegar Hostia Aquí te voy a meter Manute Toma Hostia Es que paliza Toma Hostia Ese Se lo que aguanta Tú Nada Nada La spart llega Dios ¿Qué es esta Compo Tío Es la mejor Compo Tío Que hay La supervex ¿Qué es esta Compo Tío También te digo Si yo no hubiera tenido Alguien que me dispute La compo Te hubiera Te hubiera Ganado Pero Que es demasiado Fuerte esta Compo Manu Que meten Mucho Todos Todos Que no Es que es Demasiado Todos Tío Lo que pegan Ya Los Shorts No están Balanceados No No están Balanceados Los Shorts ¿Le has Hecho Captura? 100 De oro 200 De oro Y 2 Niros Tío Canjeo De 8 Levanta La Vers Me da igual ¿No? Este es Zardal 3 Pero tampoco Tiene mil de vida Zardal 3 Por eso Tiene mil de vida Zardal 3 Alguien me lo Explica Está aburado Porque tenía Más vida Zardal 2 Probablemente Lo que hace este Tío No es normal O sea Lo que hace El puto Pipe No es normal O sea Qué cojones Tío Lo que hace El Pipe No es normal Tío Son doble cáliz Tío Está un poco Pixelada Este Carrusel O sea Este es demasiado Lo del Pipe Al 3 Tío No tiene sentido Qué comparda Además No es una compu Muy muy cara A ver Esta ahora mismo Sí que es bastante Cara Sí Pero Pero si no es La compu Más cara A ver Dios El Gin Es Mierda Rene A lo mejor Me fastidia Está más cerca De Este 50% Porque tiene Mil de vida Zardal 3 No tiene sentido A mí me sale 2100 Pues está Abueado Está rompo No tiene Ni un tipo De sentido O sea No tiene Ni un tipo De sentido Vex 3